Hola, mi nombre es Memo Ramírez, nacionalidad mexicana, estudié en la Academia de Ella Fins Productions. Mi sueño de ser actor me ha llevado a tomar decisiones que han marcado mi vida y me han acercado cada vez más a mis metas. Creo que el querer es poder y nada es imposible. Esto es fabuloso, esto es genial, una recomendación, los sueños no paran. He aprendido mucho en este taller de actuación, primero Dios, seguimos operándonos, hay muchos proyectos en puerta, mañana nos vamos a Miami a seguir la actuación para allá. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Katia García de nacionalidad peruana. Desde muy niña me gustó el mundo del espectáculo y estudié la carrera de actuación en la Academia de Ella Fins Productions. Pienso que la preparación es fundamental para cumplir tus metas. Ningún sueño es inalcanzable, solo tienes que tener fe en ti misma y lo lograrás y llegarás al éxito. A ver, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia con Ella Fins? ¿Qué has aprendido? He aprendido, es excelente la clase. Para mí, por ejemplo, a mí que me encanta todo el cine, películas, tú, para mí yo lo veo fácil como la gente actúa. En cambio, Ella Fins me ha enseñado de que es mucho trabajo, tienes que dar el 100% y muchas gracias a la carrera. He aprendido técnicas fabulosas y estoy muy ansiosa porque jamás había tomado estas clases y ahora estoy lista con todo para... me esperan muchos proyectos. Vaya, hasta que llegues, te estaba esperando. No me molestes, ya te he dicho que si me sigues insinuando se lo diré a tu jefe. Acabo de salir con mi jefe y no creo que le gusten los resultados que tú estás dando. Pero si quieres, sabes, yo te puedo ayudar. ¿En qué te quedes? Prefiero quedarme en la calle antes que acostarme contigo. Ahora quítate de mi camino que quiero pasar. Niños, ¿saben cuál es la diferencia entre un elefante y una hormiga? Y no es el tamaño, menos el peso y tampoco los años que vayan a vivir. Bueno, aunque el elefante se aplasta a la hormiga. Entonces, ¿cuál es? Dame el material. ¿Cuál material? La tarjeta de tu cámara. Yo no tengo nada. Ahí traes un material que ocupo, la necesito. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Dámela, te mueres. Tranquilo, tranquilo, ¿qué? Tranquilo. Tranquilo.